¡Con la rana de cristal seré la rana más poderosa del mundo entero! ¡Inclinaos ante mí! Una maldición congela el reino de las ranas. Y solo los guerreros de hielo pueden subir la temperatura. Guerreros, debéis partir de inmediato para proteger la rana de cristal. Como princesa, no dejaré que corras el riesgo solo. Voy con vosotros. Tenemos que encontrar la rana de cristal. De lo contrario, nosotros también nos congelaremos. Debemos permanecer unidos. Si somos un equipo, venceremos los obstáculos. ¡Que empiece el juego! ¡Vamos! Cuando se trata de aventuras... ¡Toma ya! ...no es fácil... ¡Aguanta! ...ser verde. ¡Mecha! Estoy bien, ha sido un resbalo. Después de las rana olimpiadas... ¡Si te la llevas, las consecuencias serán desastrosas! ¡Para vosotros! ...vuelve la princesa más guerrera... ¡No pienso rendirme! ...y el intépido rico. ¡Seré el protector de la princesa! ¡Seguidme! Yo no voy. Si nos perdemos, moriremos. ¡Estoy aquí por una razón! ¡Salvar mi reino! ¡Esto pinta muy mal! ¡La entrada está prohibida! ¡Corre! ¡Cacha! ¡Princesa! El Reino de las Ranas. Misión en el Ártico. ¿Eh? ¿Eh?